Hola a todos, muy buen domingo. Espero que le estén pasando muy bien. Yo lo estoy aprovechando para hacer reflexión de cómo nos ha cambiado esta pandemia y qué es lo que tenemos de cambio con la pandemia. Sé que vivimos momentos de grandes transformaciones. Hace poco, hace tres meses, compartí con ustedes una reflexión sobre cuál debería de ser el mejor camino para seguir aportándole valor a Nuevo León. Hoy, quiero refrendarles mi compromiso de congruencia, mi compromiso para que nuestros hijos y todos vivamos en paz, en un mundo mucho mejor, con mejores oportunidades de prosperidad y mejores condiciones de vida. Les agradezco su preocupación, sus oraciones, sus bendiciones, porque sí las necesito. Requerimos de todos para hacer realidad el cambio de rumbo que necesitan las familias y todo Nuevo León. Las opciones que analizo son opciones abiertas, transparentes, comprometidas con la gente, sin intereses ocultos o en donde los mismos de siempre tengan el control. He buscado abrir nuevos caminos, donde se respete la opinión de los nuevo leoneses, donde la gente decida sin imposiciones de arriba, acuerdos cupulares o pactos en lo oscurito. Esas opciones donde solo deciden unos cuantos para favorecer sus intereses, no las necesitamos en Nuevo León. Son las mismas de siempre. Sé que hay muchas personas en esos grupos que no están de acuerdo con eso. Sin embargo, no se animan a alzar la voz por falta de una alternativa de cambio seguro. Tenemos que dejar el miedo atrás y seguir adelante, unidos como una gran familia que enfrenta situaciones difíciles. Sí estoy dispuesta a ir por una nueva era de prosperidad y esperanza para Nuevo León. Lo haré conservando mi condición ciudadana, libre y sin ataduras a los grupos de interés. Lo haré de la mano de las mejores mujeres y hombres de todo Nuevo León, garantizando que las oportunidades estén abiertas para todos. Ya no queremos que solo a los compadres de algunos les vaya bien. He luchado toda mi vida contra esos grupos de interés y hoy no tengo por qué dejar de lo de hacer. Los invito a que formemos una gran alianza de todas las mujeres y hombres de bien por ese Nuevo León que queremos. Para seguir avanzando, debemos dejar atrás las divisiones, las confrontaciones. Tenemos que formar un gran equipo cuyo único objetivo sea iniciar una nueva era de prosperidad y bienestar para todas las familias de Nuevo León. Tenemos que unirnos. Seremos un gran movimiento de mujeres y hombres por la renovación segura de Nuevo León. Me siento con gran responsabilidad porque ustedes me han dado la confianza durante todo este tiempo y me la siguen dando. Sé que necesitamos un vehículo con suficiente fortaleza y motor para llegar a la meta. Porque si tenemos un vehículo conducido por los mismos de siempre, con fallas que le impidan avanzar o de un modelo tan viejo que no tiene compostura, corremos el riesgo de quedarnos tirados a la mitad del camino. Debemos llegar a la meta todos unidos como un equipo ganador que somos. Juguemos este partido en el equipo de Nuevo León, aportando lo mejor de cada uno de nosotros. Necesitamos jugar todos. Un delantero solo, por muchos goles que meta, no gana partidos. Necesita una buena defensa, un portero, entrenadores y los mejores directores técnicos porque nos necesita a todos. Así que hoy te invito a ti, a que te sumes. Los invito a todos. No importa el color ni el partido, lo que importa es que queremos gente que le vaya bien a Nuevo León. Merecemos un gobierno excepcional, que lo conformen ideas excepcionales y personas excepcionales. Un gobierno que traiga la camiseta bien puesta de ese Nuevo León que queremos. Un gobierno que toque positivamente la vida de todos los ciudadanos. Un gobierno que garantice que a nuestros hijos y a todos nos vaya bien. Un gobierno capaz, que no gobierne con ocurrencias e improvisaciones. Que sepa hacer el bien y hacerlo bien. Ese es el Nuevo León que todos queremos. Muchísimas gracias. Les mando un beso fuerte.